Hace bastante que veníamos esperando, bastante ansiosos que venga el Castromóvil acá al barrio. Afortunadamente a partir de este lunes 30 ya va a estar situado acá, al ladito del destacamento, acá sobre calle 17 de Octubre. Ahora, bueno, estamos con el tema de la entrega de los turnos. La verdad que hemos tenido una respuesta bastante masiva de la gente. Es fácil, por lo menos creo que tengo anotado unas 80 personas, por lo menos ya, para resignar el tema de los turnos. A las 3 de la tarde tenemos una reunión con el director de Bienestar Animal, el doctor Guillermo Basualdo, para que, bueno, ultimemos los detalles. Lo bueno de todo esto es que se agregaron dos días más a la jornada, porque principalmente era del 1 de agosto y ahora, bueno, nos preguntó si nos parecía que lo coloquemos a partir del 30, lo cual es muy bueno porque ahí por lo menos tenemos 60 castraciones más en esos dos días. Así que, bueno, la verdad que estamos ansiosos. Ahora la idea nuestra es, bueno, mañana salir a recorrer el barrio para entregar la información esta, porque hay mucha gente que no está ni en el Facebook ni en el grupo de la Junta, así que, bueno, también es importante. Y, bueno, que seamos responsables, que evitemos el abandono, que evitemos el tema de que, bueno, se siga procreando de manera masiva como estamos. Como verás, acá el barrio lo tenemos bastante superpoblado, así que la idea nuestra es empezar a bajar un poco ese tema. Marcela, primero se van a asignar los turnos a quienes viven en este sector, en este barrio. ¿Se va a abrir al resto de la comunidad? Mira, yo como proteccionista que soy, las turnos están abiertas para todos. Sí, principalmente se le va a dar prioridad a la gente del barrio 499, 366, barrio PAP, los barrios que están aledaños, ¿no? Y, bueno, no quiere decir que vayan a quedar afuera el resto, nada más que, bueno, se van a ir por ahí reprogramando para días posteriores, quizá no para la primera semana, sino para la segunda. Porque también, bueno, tenemos en cuenta que, bueno, la municipalidad está de paro, el doctor Basualdo es el único que está castrando ahora, junto, bueno, con la instrumentista que tiene, que es la que le da una mano. Y, bueno, y la demanda que hay es muchísima. Y estamos hablando de que, por lo menos, por día, tendría que haber unas 80 castraciones, como para poder bajar un poco el tema de la cantidad de animales que hay sueltos. Marcela, para poder hacer consultas, para contactos, ¿cómo pueden hacerlo los vecinos interesados? ¿Puede ser a través de la página, algún número de celular? Sí, puede ser a través del Facebook, o si no, un número de teléfono que nosotros asignamos, que es el 15-23-4009, que, bueno, ahí recibimos mensajes de textos y WhatsApp, donde pedimos unos pequeños datos, que, bueno, que nos digan si es gato o perro, hembra o macho, porque es muy importante, porque no es la misma la castración para la hembra que para el macho. Bueno, el nombre del propietario, la dirección y el teléfono. Y, bueno, yo a todos los que he anotado en el transcurso de ayer y hoy, a la noche ya les estaré confirmando el día y la hora, así que, bueno, están todos bastante ansiosos y hemos recibido bastantes críticas positivas del tema. Otro tema van a estar con el tráiler de salud, que los va a estar visitando próximamente. Sí, eso también está muy bueno, el domingo 5 de agosto va a estar el tráiler ubicado acá al lado del CNI número 4, sobre Avenida Perón, donde, bueno, va a tener el tema de vacunación, DNI, entrega de leche y control de niños sanos, seguramente. Así que, bueno, en estos días igual vamos a estar informando a través del Facebook de la Junta. Pero, bueno, es importante igual, porque mucha gente hoy en día que no cuenta con movilidad y convengamos que estamos teniendo un invierno bastante crudo para que la gente pueda acercarse a hacer ese tipo de trámites. Por último, van a estar también con otra actividad que depende del Ministerio. Contanos al respecto. Sí, se trata del CERSOL, que es un programa, es un convenio entre servicios públicos del Ministerio de Desarrollo Social para el tema de la adhesión a la factura electrónica, ¿no? Porque tiene muchos beneficios, personalmente yo no lo sabía. Uno de ellos es que si vos te adherís a la factura electrónica, ya no pagarías el tema de la factura impresa, ¿no? Que son 80 pesos, pero bueno, son 80 pesos. Y, bueno, y después el tema de poder regularizar si algún vecino tiene alguna deuda a través del Ministerio, eso también es muy importante. Ahora vamos a salir a hacer el recorrido en el barrio con la directora del SIGA Perón, Ana Barría, así que, bueno, y los chicos de la Junta Vecinal en conjunto con el equipo de ella. Así que, bueno, eso también es importante y es importante que se, digamos, difunda la información porque hay mucha gente que no tiene idea del programa CERSOL.